¿Qué es la Tech Demo Day? Como es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, como es el Tecnológico de Monterrey en México, como es la Universidad de San en Perú y como es la Universidad de Chile en Chile. La verdad es que para nosotros ha sido un gran placer el poder hacer este evento conjuntamente en partnership con estas instituciones para dar una mirada de cómo las tecnologías 5G van a cambiar nuestras vidas. pero sobre todo ahora vemos que ya no es un problema tecnológico, la tecnología ya está disponible, es un problema de adopción tecnológica y para ello también hemos querido aprovechar la capitalidad mundial del móvil que tiene Barcelona, saben ustedes que Barcelona es la Mobile World Capital y justamente dentro de la Mobile World Capital, una capitalidad que se ganó después de un concurso para celebrar cada año el Congreso Mundial de Móviles, normalmente es el mes de febrero, este año por relaciones del COVID se desplazó y se hará justamente el febrero del año que viene, por tanto desemplazo a venir el año que viene todos a Barcelona en febrero, pero en cualquier caso lo importante es que la Mobile World Capital tiene específicamente un vertical sobre 5G y hemos pedido al director del programa de 5G Barcelona, que además es profesor de la SAIE con los programas que tenemos vinculados a tecnologías de información y 5G, que de alguna forma también se sumara en nombre de la SAIE a este evento para asegurar el máximo, el conocimiento mutuo y sobre todo es 5G, son 5 países y lo que queremos es mirar las aplicaciones, porque como siempre sabemos que las tecnologías de información están disponibles y el desafío que tenemos ya no solo las escuelas de ingeniería sino también las escuelas de management es la adopción, la aplicación, está muy bien la tecnología, podemos tener Big Data, podemos tener 5G, podemos tener cuántica, la cuestión es ver cómo después de la feasibility tecnológica, después de tener esa tecnología disponible, la vamos adoptando para ver por qué esa adopción nos proporciona nuevas formas de aplicación y por tanto nuevos servicios o nuevas aplicaciones que hasta ahora no se podrían hacer con las tecnologías disponibles. Para ello, durante el día de hoy vamos a tener esta hora intensa, vamos a hacer una vuelta por Latinoamérica y esto nos va a permitir también ver cómo el 5G se está viviendo en cada país y cómo vamos a ver por parte de protagonistas de las universidades Partner la posibilidad de poder ver esa aplicación en la que ven los expertos invitados, cómo puede ser esa aplicación disruptiva. Por tanto, el objetivo de hoy es compartir, el objetivo de hoy es aprender, el objetivo de hoy es ver cómo el 5G como tecnología disruptiva nos permite nuevas aplicaciones pero también nos responsabiliza una vez más a los ingenieros y a los gestores, a los de MBA, los managers de tecnología y sobre todo a los que son gestores y managers, como en mi caso soy ingeniero de telecomunicaciones y MBA, por tanto, aquellos que estamos haciendo puente entre tecnología y negocio, como algunos de los presentes aquí, que de alguna forma esto nos permita dar luz en esas aplicaciones 5G. Son las 7.05 en Barcelona, tenemos por tanto este horario tipo CES, tipo Central Europe y ahora ya empezamos, sí, lo que va a ser la presentación. Les decía que nos acompaña Eduard Martín, director de innovación y experto en el programa 5G de la Mobile World Capital. Es el CEO de 5G Barcelona, que al final es una alianza de instituciones que están aplicando el 5G. Y para ello le vamos a pedir que haga su intervención con el objetivo de poder darnos luz sobre la situación del 5G y sobre todo cómo esa situación del 5G nos da una nueva oportunidad de aplicación. Muy bien, muy buenas tardes en el caso de Europa, de Barcelona. Encantado, un placer y sobre todo muy contento de poder participar en este webinar con tantos países. La verdad es que es impresionante. Gracias a la SAE por esta oportunidad. Os voy a compartir mi presentación para ir iniciando. Un segundo, por favor. Espero que la veáis perfectamente. Bien, mi intervención, como ha dicho Josep Miquel Piqué, mi rol es del, soy el CEO y el director del programa 5G en la Mobile World Capital. Una breve pincelada de qué es esto de la Mobile World Capital y esta fundación, porque hay que contextualizar por qué nos dedicamos al desarrollo y al despliegue y a la promoción del despliegue a la tecnología 5G en Barcelona, en Cataluña y en España. La fundación Mobile World Capital nace con la asignación de Barcelona como capital mundial de las tecnologías de la movilidad, allá por el 2011. Y es una fundación público-privada, es decir, por mi boca estoy representando en estos momentos al gobierno de España, al gobierno regional de Cataluña y también al Ayuntamiento de Barcelona, además de a GSMA, FIRA de Barcelona y unos cuantos partners privados. Todos estos trabajamos para conseguir que Barcelona continúe siendo capital mundial de las tecnologías móviles y convertir a la ciudad en uno de los principales hubs digitales de Europa. En este sentido, dentro de los programas que llevamos a cabo, existe un programa de tecnología que tengo el honor de llevar a cabo. En estos momentos estamos centrados en las redes inteligentes, redes 5G, no solo redes 5G, sino toda esta nueva generación de redes inteligentes que combinan tanto el acceso a la red, la RAM, la típica tecnología de telecomunicaciones, como la computación que las gobierna por detrás, que es una de las grandes características de las nuevas redes de telecomunicaciones, que quizás su aspecto más importante no está en su capacidad, en su gran capacidad a la hora de conectar dispositivos, sino también la versatilidad de los servicios que en el back office ofrecen a todas las personas y que, como he introducido antes, son los que realmente nos interesan para mejorar en general la prestación de servicios digitales al conjunto de la población. Para esto, en la capital tenemos dos grandes iniciativas. Una es 5G Barcelona. 5G Barcelona también forma en formato de alianza, es como una empresa que está dentro de la capital. Aquí también estamos en partnership con diferentes actores muy importantes y lo que hacemos en 5G Barcelona, básicamente es impulsar pruebas pilotos, es decir, pruebas con casos de uso reales sobre los diferentes verticales industriales para demostrar que la tecnología 5G puede mejorar lo que ya se hace, introducir nuevos retos, introducir nuevas oportunidades. O sea, decir que yo llevo, parece que hace siglos que estoy en este cargo, pero realmente llevo solo un año y medio, hemos realizado en 5G Barcelona 17 proyectos piloto utilizando tecnología 5G de innovación disruptiva. Hemos hecho sobre el vertical de sanidad, hemos hecho pruebas pilotos sobre Industria 4.0, Smart Cities, también movilidad, por supuesto, tenemos un laboratorio ferroviario, hemos hecho varias pruebas piloto utilizando 5G para transmitir hologramas en tiempo real para lo que son los nuevos espectáculos del futuro. Hemos también trabajado con el FC Barcelona en el nuevo concepto de visualización de espectáculos deportivos, por lo tanto, es una iniciativa que tenemos un largo recorrido. También soy el director del Observatorio Nacional de 5G a nivel de español, con lo cual tenemos visibilidad no solo de los proyectos que se realizan en la ciudad de Barcelona, sino también en todos los proyectos y en la evolución que la tecnología 5G está teniendo en España. Por ponerles un poco en situación, de los 113 proyectos, bueno, igual estos últimos días se ha ejecutado alguno más, que se han desarrollado dentro de la Unión Europea relacionados con 5G. España es el primer país, como mínimo antes de la crisis del COVID, donde se han realizado más. Hemos hecho 24 pruebas, proyectos reales, en entornos reales, sobre tecnología 5G. Tenemos despliegue comercial ya en España de 5G por parte de un operador, que es Vodafone, y estos 24 constituye que España sea el primer país en Europa en estos momentos con experiencias 5G. Y de estos 24, 17 en Barcelona. Por lo tanto, creemos que podemos aportar algún tipo de conocimiento a todo esto. Yo voy a centrar, no quiero hablar de los proyectos de estos proyectos, porque esto creo que lo van a hacer mis compañeros desde los diferentes países, voy a centrar un poco las grandes características de esta tecnología, por si alguien no las conoce, y cómo pivotamos nuestros proyectos sobre estas grandes características. Como saben, yo siempre que me dicen, explica en dos minutos 5G, que es una cosa absolutamente imposible de hacer, pues siempre me tengo que centrar en las grandes diferencias. Y siempre pongo esta diapositiva que comparto con mis compañeros de IDOSCAT, con Sergi Figueroa, que es mi compañero de sufrimientos en este tema, diciendo que 5G es un gran salto, pero no un salto al vacío, no se piensen, aquí se salta de un contenedor a otro. Existe un destino muy claro. Existen dos grandes avances, si tuviésemos que decir o sintetizar muy rápidamente, en qué aporta 5G respecto a su antecesor 4G. Yo lo centro siempre en dos grandes características, la arquitectura propia de las telecomunicaciones, y cómo éste incide en los usuarios finales de todo tipo, desde los ciudadanos hasta la industria de los diferentes verticales. Por una parte tenemos el gran cambio de arquitectura de telecomunicaciones, con cambios radicales en la estructuración de los diferentes componentes, las antenas, la tipología de antenas, pasamos de estructuras de antenas grandes con coberturas estáticas, con grandes, de gran potencia, y con unas zonas determinadas, a arquitecturas donde se combinan grandes antenas, pero también con small cells, con otro tipo de arquitectura más orientada, más personalizada, con las arquitecturas MIMO, etc. Hay un gran avance, no solo avance, sino diferenciación en lo que es la arquitectura propia de acceso a la red propiamente dicha desde nuestros dispositivos, y también un gran avance respecto al gobierno de esa propia red, introduciendo las arquitecturas distribuidas en profundidad. El back office de la red 5G incorpora en sí mismo Edge Computing, Slicing, gobierno de la propia red y adaptabilidad de esta nueva arquitectura, las necesidades de cada momento, a través de la introducción de la computación y la virtualización de servicios, lo cual la hacemos. Por lo tanto, desde ahí, desde el punto de vista más tecnológico, tanto de telecomunicaciones como de computación, tenemos una gran diferencia y por lo tanto es un gran avance del estándar. Sabemos que, todos sabemos que el estándar es el mismo, es el estándar 3GPP que va evolucionando y a partir de la release 15 introduce este nuevo tipo de arquitecturas que va a convivir con las antiguas, que va a proporcionar muchísimos cambios, no solo tecnológicos, sino también en el tratamiento y el modelo de negocio respecto a la prestación de estos servicios. Y desde el punto de vista de usuario, quiere decirle 5G, desde el punto de vista del usuario, bueno, yo creo que cada... Todos sabemos que el estándar es un libro abierto, es el 3GPP con muchos capítulos. Estamos en el capítulo 15, a punto de recibir el capítulo 16, la release 16 de 3GPP y cada capítulo añade funcionalidades al capítulo anterior. Quizá el primer capítulo, el 1G, que no se llamaba así, todavía no teníamos el tema digital, por así decirlo, fue el gran cambio, ¿no? Qué mayor cambio que pasar de una telefonía fija a una telefonía móvil. Por cierto, ayer hizo años de la primera telecomunicación, fue en 1946, de la primera comunicación telefónica, de voz de... con un trasto móvil, ¿no? Con un armatosto móvil. Por lo tanto, qué gran cambio. El 2G supuso la digitalización, el pasar de la vieja telefonía a los nuevos servicios digitales e introdujo nada más y nada menos que la capacidad no solo de comunicaciones de voz, sino además de añadir servicios digitales que en ese momento eran los mensajes, el SMS. Si recordamos, si todos recordamos, yo me acuerdo de esto, la introducción del SMS e introdujo nuevos modelos de negocios. Hicieron negocios basados en el SMS que todavía funcionan, por cierto, desde concursos televisivos, donde nosotros podíamos interactuar del SMS hasta mensajería por SMS, servicios de mensajería, de paquetería, gobernados por SMS. Y por lo tanto, ahí tuvimos una gran evolución. 3G, gran cambio también, supuso que nosotros dejásemos de llevar un teléfono, esto lo explico así, muy sencillo para que la ciudadanía nos entienda. Dejamos de llevar un teléfono en el bolsillo para llevar realmente un ordenador de propósito general con un sistema operativo. Por lo tanto, pasamos de un dispositivo dedicado a la telefonía básicamente de voz, que es la cual se han añadido ciertas capacidades computacionales hacia un nuevo mundo, que es el mundo que estamos viviendo, porque estos dispositivos que llevamos en el bolsillo, realmente una de sus funcionalidades es hablar la voz. Quizá una de las funcionalidades menores en muchos casos. Con 3G se abrió la posibilidad a las aplicaciones, el mundo de las apps, por lo tanto, modelos de negocio, nuevas oportunidades, se abrió, por supuesto, la capacidad de navegar por internet, subfear por la web desde nuestros dispositivos móviles, no solo desde nuestras computadoras. Y, por supuesto, la gran característica de poder recibir mails, que es una cosa que todos nos alegramos mucho. Cada mañana recibimos montones de mails en nuestro dispositivo móvil que nos hacen la vida mucho más feliz, dicho con un poco de ironía a estas horas de la tarde en Barcelona. Con 4G mejoramos, y mejoramos muchísimo las capacidades de ancho de banda, de la evolución de las telecomunicaciones, han permitido que con 4G introduzcamos el media, la capacidad de los grandes contenidos audiovisuales y, por lo tanto, también otras vías de negocio, otros nuevos servicios, plataformas, las famosas plataformas Netflix, HBO, película, vídeo, no solo películas y vídeos, sino también el tema de la música, Spotify, todo esto son negocios nuevos que no nos imaginábamos. Yo reto, ya sé que muchos de ustedes en sus países quizá todavía no tengan 4G, en España también son las que no tenemos 4G y verán lo difícil que es trabajar con estas plataformas si no se tiene 4G, si se tiene 3G, realmente la diferencia es bastante. ¿Qué nos va a aportar 5G? 5G nos va a aportar cosas todavía no tangibles y por eso estamos enfocados absolutamente a realizar proyectos reales, búsqueda de casos de usos reales para intentar demostrar cómo se mejora lo ya existente en 4G, cómo se mejora con 5G y se introducen nuevos servicios que van a ir muy de la mano de la explotación del Big Data, la gran capacidad de explotar, de tener uso del Big Data, evidentemente no es lo mismo Big Data que inteligencia artificial, pero también cómo vamos a tener aplicaciones que necesitan mucha capacidad de procesamiento y que también van a necesitar mucho canal amplio para poder llevar a cabo esos resultados, cómo se va a potenciar a las aplicaciones distribuidas, la propia arquitectura tecnológica de la red 5G es distribuida, por lo tanto con el Edge Computing se va a potenciar experimentos como puede ser el Blockchain, una de las características, una de las tecnologías sobre arquitecturas distribuidas importantes en el futuro y cómo se va a desarrollar el mundo de la robótica, etcétera, porque vamos a tener la capacidad de tener comunicaciones ubicuas con latencia baja. Tres grandes características que hacen que 5G pueda ser licencial. La primera, ancho de banda mejorada, MBB, la gran capacidad de transmisión de 5G, no solo gran capacidad por volumen, sino por rapidez. Vamos a tener velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, que ya se pueden ver en las implementaciones como mínimo aquí en Europa en redes comerciales, por lo tanto, 100 veces más rápido que 4G. Yo siempre esto lo explico diciendo no solo más rápido, no solo es que antes iba por una buena carretera, ahora voy por una autopista que además tiene casi infinitos carriles, por lo tanto, carriles especializados para nuestras comunicaciones. La banda ancha mejorada es muy necesaria en la nueva generación de dispositivos de industria, sobre todo aquellos que utilizan o que necesitan este ancho de banda, por ejemplo, para transmitir vídeo de alta calidad en 4K en tiempos razonables. Segunda gran característica, la gran confiabilidad y la baja latencia. La latencia, vivimos en un mundo con latencia y estamos acostumbrados a las comunicaciones con latencia, siempre hay latencia, pero cuando tenemos redes construidas sobre el cable, esta latencia entra dentro de lo que se llama tiempo real. Latencias menores de 20 milisegundos son imperceptibles al ojo humano y por lo tanto la sensación que nosotros tenemos es de que la emisión y la recepción se producen en el mismo momento. La baja latencia, este tiempo real es necesario para introducir servicios que ya están, que ya están, que se han precipitado y que se van a precipitar todavía más con la crisis del COVID. Si tenemos la tecnología como uno de los pilares de la recuperación económica, por ejemplo, la movilidad respecto a vehículos conectados o autónomos, es necesaria la baja latencia porque un retardo en la comunicación podría significar un accidente, podría significar algunos. Pero la latencia también va a ser muy importante en el tema sanitario, emergencias, operaciones remotas, todo aquel tipo de servicio que precisa de una precisión alta en un momento determinado. En este sentido, nosotros tuvimos hace un año una experiencia en el Congreso donde se hizo una operación remota sobre un órgano vivo en movimiento con baja latencia con una red finalista 5G, lo cual es necesario porque si se está operando con un órgano vital que está vivo, que está en movimiento, no puede desde un segundo decir corta por aquí porque ya cortamos por otro sitio. Por lo tanto, este es un ejemplo clarísimo de baja latencia. Y la tercera gran característica que va a ser indispensable no solo para la industria 4.0 sino por ejemplo para el desarrollo del 5G rural es el IOT masivo. La gran capacidad de conectividad en buenas condiciones que tiene la red 5G, la tecnología 5G para ofrecer a cada dispositivo conectado y aquí no hablo solo de teléfonos sino de sensores, actuadores, todo tipo de wearables, todo tipo de dispositivos que se den a la red, la gran capacidad de ofrecerles el mejor servicio, el mejor servicio de todos a todos en iguales condiciones en grandes cantidades. Más o menos para que se hagan una idea, un millón de dispositivos conectados en un kilómetro cuadrado con excelentes condiciones de conectividad, lo cual por supuesto va a ser necesario en los procesos de automatización industrial, pero va a ser necesario también si queremos mejorar la eficiencia de las zonas rurales del campo y va a ser necesario en el nuevo concepto de Smart Cities, en las ciudades inteligentes donde se desarrolla el servicio sobre todo en movilidad. Mucho se ha hablado y yo ya estoy acabando porque creo que se me acaba el tiempo y podría estar aquí mucho rato hablando de 5G y solo he hecho nada, una pincelada muy por encima. Mucho se ha hablado estos días de la polémica de 5G y no he querido estar de, bueno, todos ustedes se dedican a la ciencia o son tecnólogos, por supuesto, 5G, las redes 5G se ejecutan en el ámbito de las frecuencias del espectro electromagnético no ionizante, por lo tanto, no existe evidencia científica de su daño a la salud. En Europa y en todo el mundo se va a ejecutar 5G en tres anchos de banda, uno entre 700 y 800 MHz, esto forma parte de la estandarización. Con este tipo de frecuencias lo que se consigue es gran penetración indoor en los servicios necesaria para que la red 5G preste sus servicios a los ciudadanos. Después se ejecuta también sobre la banda entre 3,4 en España y entre 3,5 todavía estamos ahí los países no todos se ponen muy de acuerdo entre 3,4 y 3,8 que es una frecuencia muy óptima para la cobertura outdoor y también lo más polémico es que se ejecuta por encima de los 26 GHz en la franja entre los 26 GHz y los 66 GHz en realidad en Europa va a ser entre 26 y 30. Les recuerdo esta es la gran polémica con las ondas milimétricas pero realmente las ondas milimétricas son a partir de los 33 GHz por lo tanto desde el punto de vista más de espectro electromagnético no existe ningún tipo de evidencia de ser dañino 5G y nosotros estamos luchando también por dar estos argumentos realmente científicos yo casi José Miquel dejaría que mis compañeros mostrasen sus casos de uso de los otros países muchísimas gracias Yo soy Miquel el micro que no se te siente Es que lo he cerrado por justamente no te he reto gracias Justamente lo que comentaba es que nos has dado las bases del 5G y eso ya nos da estos tres elementos claves y ahora si te parece vamos a viajar digitalmente y nos vamos a ir a la otra banda del Atlántico con el objetivo de escuchar a las diferentes ponentes y en este caso vamos a empezar con el doctor César Vargas del Tecnológico de Montreal y además él es doctor en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por tanto nos puede dar también su mirada como ingeniero y además con una larga experiencia en temas de aplicaciones Doctor César Vargas de Flores Si quiere iniciar la compartición maximiza pantalla y así lo tenemos todo perfecto ok muchas gracias José bienvenidos a todos les agradezco mucho estar aquí presentes y les agradezco por la invitación a este encuentro de 5 países para 5G yo voy a hablar en particular de los proyectos que tenemos en México en algunos en cooperación o colaboración con otras instituciones y especialmente los que estamos desarrollando dentro del Tecnológico de Monterrey primeramente las líneas en donde se están concentrados los esfuerzos en el país tiene que ver con varios aspectos uno de ellos es por ejemplo el desarrollo de las competencias de nuestros ingenieros tanto para poder darle los conocimientos necesarios para esta tecnología como para poder reducir esa brecha digital que existe entre los diseñadores y desarrolladores de la tecnología con los implementadores otra línea es la de las políticas en donde se establecen las estrategias para el sector público y privado tanto industrial como de académico y que impactan a varios sectores como el de salud seguridad educación debido a las diferentes aplicaciones o servicios que se pueden establecer a través de esta tecnología otro aspecto es el de la infraestructura en este caso se está haciendo el estudio para tener una evaluación de la infraestructura actual y cómo podemos hacer un mejor despliegue de la nueva tecnología con estrategias de planeación tanto para cobertura como para poder incrementar el número de personas de nuestro país que puedan recibir los servicios y ese es el que una de las últimas líneas que es el acceso total esperando que podamos tener el 100% de la población cubierta a través de esta tecnología ya dentro del tecnológico de Monterrey tenemos varios proyectos ahorita en desarrollo el primero de ellos llamado TourTech que va a llevar unas tres etapas diferentes la idea principal es establecer una infraestructura dentro del campus de la ciudad de Monterrey que se muestra ahí en la imagen y que pueda ser tal que los servicios y aplicaciones que tengamos pudiéramos tener un vehículo autónomo con fines de que tenga integrada realidad virtual realidad aumentada con aplicaciones hacia el turismo a su vez también aplicaciones como servicios a través de drones que pudieran ser utilizados por ejemplo para el monitoreo o la supervisión de la infraestructura que se tiene sobre todo en aquellos sitios en donde es difícil que unas personas pudieran acceder otra idea dentro del tecnológico Monterrey es el desarrollo de un laboratorio vivencial dentro del mismo campus y eso es a través de desarrollar aplicaciones ya sea con dispositivos embebidos que pudieran ser ya sea usados en una persona o instalados dentro de la misma infraestructura del campus con diferentes aplicaciones aquí la idea es por ejemplo tener proximidad tener este control para variables como las temperaturas en los edificios también tener conocimiento acerca de los flujos de las personas de cómo se va dando dentro del campus todas estas ideas se van a eventualmente generar como aplicaciones que se pudieran desplegar a nivel de la ciudad en este caso a eso nosotros también le llamamos las ciudades inteligentes la industria inteligente los campos inteligentes en donde van a tener intersección diversos aspectos que tienen que ver con cuestiones por ejemplo de agua de salud de la industria actualmente con los esfuerzos hasta 4.0 de la parte de energía para ser más eficiente y entonces todo eso estamos utilizando nosotros una serie de sensores en las cuales tomamos lectura de muchas variables generamos nuestro sistema de cómputo que va a estar a través de bases de datos registrando estos y con analítica de datos análisis tipo big data podemos establecer ciertos patrones o ciertas sugerencias de cómo se puede hacer más eficiente todos estos procesos dentro de una ciudad inteligente y por último dentro del tecnológico de Monterrey en los proyectos que tenemos está muy fuerte la parte de investigación desarrollo e innovación y RD por sus siglas en inglés en el que específicamente en 5G hemos desarrollado algunos algoritmos por ejemplo inteligentes para los patrones de radiación de las antenas en ondas milimétricas por ejemplo o en lo que nos vamos a concentrar en la siguiente transparencia que es sobre las aplicaciones vehiculares todos estos proyectos los llevamos a cabo con diversas colaboraciones a lo largo del país pero también a lo largo y el ancho de todo el planeta mencionando algunos ahí en España colaboramos con la Universidad Pública de Navarra con la Universidad de Vigo también colaboramos con la Universidad de Chile que tenemos una presentación el día de hoy y varias universidades en Estados Unidos también y con ellas hemos estado desarrollando herramientas que nos proporcionan las bases para poder establecer pues reglas o condiciones sobre las cuales vamos a hacer nuestro desarrollo e implementación y despliegue de nuestras redes entonces lo que generalmente hacemos es consideramos un espacio que pudiera ser complejo desde el punto de vista de cómo se darían las comunicaciones en los vehículos por ejemplo aquí una calle ahí está un mapa ese es de la ciudad de Pamplona y lo que hacemos es tomar mediciones y a la vez también simulamos ese medio ambiente a través de herramientas que tenemos de software como se muestra ahí en la figura traducimos lo que está en la realidad a nuestro software y después hacemos estudio de cómo se propaga la señal en los diferentes planos a diferentes alturas y a diferentes frecuencias ahí nada más tenemos un ejemplo de todo lo que se ha podido hacer esto nos permite establecer análisis de por ejemplo cobertura de las señales con qué fuerza están llegando a diferentes puntos de esos escenarios y establecer una planeación para poder determinar por ejemplo el número de antenas a qué potencias deben estar transmitiendo en qué sitios los debemos colocar a qué alturas deben estar y eso nos aseguraría tener una cobertura de nuestro servicio a cierta frecuencia y repetimos cambiando a otra frecuencia tenemos también estudios que tienen que ver con túneles por ejemplo ahí se muestra la mitad de la transparencia igual y hacemos cuestiones que tienen que ver con movimiento como el efecto Doppler a su vez del lado derecho tenemos el interior por ejemplo de un autobús en el que hay diversas personas dentro del mismo y hacemos el mismo tipo de estudio que nos permitiría determinar en dónde se debe colocar una antena o cuántas antenas se deberían colocar dado que ahora vamos a tener mucha más demanda dentro de este tipo de transporte para poder comunicar la información que se quiera compartir a través de la tecnología 5G y con esto pues doy cierre a las aplicaciones que tenemos ahorita aquí en el territorio de Monterrey y en México muchas gracias pues muchísimas gracias doctor César Vargas por su presentación además por estas interesantes aplicaciones que como vemos en este caso de México aparte de poner las infraestructuras físicas y tecnológicas necesarias por tanto ya están evaluando la tipología de aplicaciones ahora si les parece oportuno vamos a viajar cogemos el avión en Monterrey y nos vamos a Lima y vamos a visitar al doctor Peter Yamakawa que es el decano del ESAN graduate school of business y también además es doctor y máster en telecomunicaciones para la Universidad de Osaka por tanto con su doble mirada tanto de ingeniero como también de gestor y de formador de directivos va a ser muy interesante también hacer esa lectura de cómo de alguna forma se están implementando en este caso en Perú las soluciones de 5G adelante abre micro si se ve la pantalla se ve bien simplemente si puede abrir el micro doctor ¿me escucha ahora? ¿me escuchas ahora? ahora perfecto ahora perfecto muy bien ahora sí ahora maximice la pantalla y así ya lo tendremos todo maximícela perfecto ahí estamos muy bien muchas gracias voy a empezar con con esta foto en el mes pasado el mes de marzo pasado perdón en el mes de marzo pasado el gobierno peruano declaró la cuarentena para lucha contra la pandemia todos los peruanos estuvimos de acuerdo y optimistas que seríamos vencedores pero muchos pero como muchos países la realidad ha sido distinta nos ha hecho ver esta situación la necesidad de reforzar e invertir en nuestro sistema de salud esta situación nos hace pensar que necesitamos buscar nuevas alternativas y nuevos enfoques para enfrentar o cambiar o transformar el sistema de salud no solamente en el Perú quizás en Latinoamérica y en todo el mundo y creo como lo han mencionado mis antecedores expositores la tecnología C5G brinda una muy buena alternativa para hacer una transformación disruptiva en el sistema de salud ¿por qué? porque como se ha comentado las redes 5G gracias a su gran ancho de banda su bajísima latencia van a tener un mejor impacto un mejor diagnóstico y un rápido tratamiento esto estoy seguro que salvará vidas tenemos el reto de cerrar la brecha entre los servicios de salud por ejemplo 5G puede ayudar a mejorar la experiencia del servicio notablemente por su claridad de imágenes y porque puede ayudar el tratamiento a lugares remotos y rurales y tenemos que ir en este camino el camino de la tecnología el camino de la 5G sí o sí no hay retoceso alguna información importante que quiero compartir es que el 75% de los estadounidenses post pandemia dicen dicen que tienen moderada o alta probabilidad de usar la telesalud en el futuro y un caso de uso lamentablemente en el Perú todavía estamos trabajando hacia el 5G pero hay un ejemplo muy interesante China está muy adelantado en las experiencias de 5G 12 operadoras CTE y China Mobile apoyaron con su infraestructura 5G para realizar el primer diagnóstico remoto de coronavirus a través de lo que llamaron su sistema de salud 5G la experiencia del paciente está cambiando a una experiencia digital desde la identificación de los síntomas hasta el cuidado continuo utilizando chatbots para el diagnóstico o monitoreo remoto como lo está haciendo China que nos está indicando quizás el camino en el futuro del servicio de la salud digital salud significa comunicar y conectar mejor a las personas para salvar y dar calidad de vida alrededor del 80% personas que tienen consultas médicas no necesitarán probablemente contacto físico la telemedicina 5G permitirá una experiencia casi en tiempo real lo cual tendremos una mejor precisión en el tratamiento y una experiencia confortable telemedicina 5G se extiende más allá del alcance de la organización más allá de las instaciones de una clínica o de un hospital por ejemplo con 5G los traductores de idiomas pueden realizar videoconferencias con un paciente que está en Japón o en la China o en España o en Barcelona y atender a un médico y que un médico que esté muy lejos pueda atenderlo rápidamente gracias a su baja latencia la 5G facilitará el monitoreo remoto y rastreo de la salud ya que los wearables podrán recolectar y transmitir en tiempo real data compleja de todo de todo lo clínico y llevando el potencial para diagnosticar y traer los diagnósticos de forma más rápida y a menor costo con la mejora se habla mucho de la realidad aumentada de la realidad virtual estudiantes imagínense gracias a la capacidad del 5G estudiantes de cualquier parte del mundo podrán ser transportados hacia una misma sala de operaciones y entrenamiento médico observando en tiempo real procedimientos médicos delicados asimismo el personal de salud podrá ver al detalle imágenes 3D de modelos del cuerpo humano modelos basados en los datos del paciente gracias a la alta velocidad al ancho de banda a la baja latencia de 5G se podrán transformar imágenes de resonancia magnética en imágenes holográficas la inteligencia artificial machine learning deep learning big data todo esto gracias a la creo que la medicina se va a volver inteligente más de lo que es con la ayuda de la inteligencia artificial y podrán hacerse diagnósticos mucho más rápido muchos más precisos y salvará muchas vidas la inteligencia artificial estará al servicio de la salud en el 2015 143 millones de cirugías no se realizaron por la falta de conocimientos médicos específicos existen muchos lugares donde profesionales de salud no pueden que son muy buenos no llegan por la distancia la robótica asistencial de precisión pero con la tecnología 5G puede ser la gran alternativa y se habló de IoT se habló de IoT gracias al 5G pienso que se va a ser posible lo que llamamos la internet of medical things tenemos muchos dispositivos médicos más de 500.000 tecnologías médicas según disponibles actualmente 5G podrá conectarlos en tiempo real finalmente hay un camino por recorrer sé que el camino no es fácil sobre todo para los países como Perú o de la región pero estoy convencido de que debemos tener políticas diferenciadas que promuevan la adopción del 5G todo esto se puede lograr a través de un ecosistema un ecosistema donde los actores del sector salud trabajen pensando siempre en el paciente pero el gobierno debe ser el promotor debe ser el actor clave que mueva todo este ecosistema hemos hablado mucho de 5G pero los estándares de seguridad la ciberseguridad es fundamental y es un aspecto que debemos considerar 5G es el impulsor de muchas tecnologías de la inteligencia artificial de Big Data de todo de la robótica de la realidad aumentada con todo eso podremos dar un mejor servicio de salud a nuestros países muchas gracias Muchísimas gracias doctor Peter Yamakawa por su explicación clara y además con un caso muy claro que es el caso de uso vinculado al sector salud con múltiples usos y aplicaciones pero en cualquier caso un gran universo para la aplicación 5G ahora si les parece oportuno cogemos un avión bueno no hace falta que volvamos tanto vamos a Bogotá de Lima a Bogotá es un vuelo que yo he hecho y es relativamente fácil pero en cualquier caso vamos justamente porque ahí nos espera el doctor Daniel Jaravillo Ramírez también doctor en telecomunicaciones y que es está en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá doctor Daniel Jaravillo the floor is yours adelante abre el micro abre el micro por favor ya buenas tardes yo soy Miquel muchas gracias por la invitación saludo a todos los colegas a las personas que nos están escuchando creo que es muy importante muy interesante conocer las experiencias de todos estos países en temas relacionados con 5G como se puede ver ahí un poco en el chat hay muchas preguntas es muy importante que logremos hablar más de 5G y hacerle entender al público en general la importancia de esta tecnología entonces rápidamente voy a presentarles Colombia es un país de 50 millones de habitantes es un país de ingreso medio quise poner aquí el mapa físico de Colombia para mostrarles que Colombia es un país atravesado por 3 cordilleras y el 80% de la población colombiana vivimos en las montañas y eso lo hace un país bastante difícil de conectar físicamente y también por medios de telecomunicaciones por ejemplo el viaje por carretera entre las dos ciudades principales de Colombia entre Medellín y Bogotá son más o menos unos 400 20 kilómetros y toma alrededor de 8 o 9 horas entonces vemos aquí tengo una pequeña comparación de lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones llama el índice de desarrollo TIC entre Colombia y España España en azul Colombia en amarillo vemos que tenemos una serie de dificultades en Colombia relacionadas con los hogares con computadores hogares con internet el porcentaje de personas que acceden a internet en Colombia está un poco superior al 60% esto todavía tiene que mejorar bastante y hablando de cifras pues de internet y de conectividad tenemos 50 millones de personas pero tenemos ya 64 millones de suscriptores a teléfonos celulares el 60% de las conexiones móviles ahora son por tecnología 4G y respecto a la red 5G pues apenas se han empezado algunas pruebas piloto este año el próximo año tendremos una subasta de espectro en la banda de 3.5 GHz y se espera que comercialmente el ministerio planea lanzar la red 5G a partir del año 2024 les cuento rápidamente que la universidad javeriana estamos cumpliendo 70 años de nuestra facultad de ingeniería hasta hace poco tiempo nuestro edificio era este edificio pequeño de 6 plantas que ven aquí y estamos inaugurando este año un gran edificio de laboratorios de ingeniería que es este que ven aquí en el centro y estamos haciendo un énfasis en renovar nuestra oferta educativa y ampliarla y tenemos nuevos programas en ingeniería mecatrónica de telecomunicaciones de ingeniería de inteligencia artificial y de internet de las cosas por lo tanto es una es una facultad muy renovada precisamente en la dirección del 5G además en la en la javeriana lideramos una iniciativa financiada por el gobierno de Colombia que es el centro de excelencia y apropiación en internet de las cosas este centro es la unión de varias universidades así como entidades privadas que soportan la apropiación principalmente de la tecnología del internet de las cosas en Colombia y a continuación voy a presentarles una aplicación que precisamente desarrolló el centro IoT para un problema muy colombiano que son las inundaciones y Colombia es un país ecuatorial es cruzado por la línea del Ecuador y no tenemos estaciones pero tenemos una temporada seca y una temporada de lluvias eso es lo que nosotros llamamos el invierno en nuestro invierno las temporadas lluviosas son muchas veces catastróficas en Colombia tenemos desbordamientos de ríos Colombia es un país con una hidrografía exuberante tenemos agua por todas partes y para que se den una idea en el año 2010 1.3 millones de personas fueron afectadas por las inundaciones son personas que pierden todo pierden sus casas mucha gente pierde sus vidas etcétera en el 2017 por ejemplo la última gran tragedia en una pequeña ciudad de Colombia en la Amazonía el desbordamiento de un río mató a más de 500 personas entonces en la región de Antioquia en el sur de la región de Antioquia está la cuenca del río Nare y allí hay una corporación que se encarga del manejo ambiental de esta cuenca y esta corporación contrató al centro de internet de las cosas para hacer un sistema de medición de los niveles de ríos en diferentes quebradas y ríos de esa zona se instalaran 30 estaciones de medición y esa es una estación de estas consiste pues en un panel solar un sistema electrónico de regulación de energía un sensor acústico si esto funciona por ultrasonido que mide el nivel del río con mucha precisión y este es un desarrollo electrónico hecho por el centro IoT esto pues consiste en una tarjeta electrónica muy sencilla con una tarjeta transmisora que se conecta a la red celular en la mayoría de los casos es 2G o 3G por ahora y la tarjeta tiene la capacidad de almacenar la información del nivel del río cuando la red celular no funciona porque tenemos mala cobertura en esas zonas rurales y además tiene la capacidad de variar su tasa de transmisión es decir si el nivel del río aumenta el sistema informa con más frecuencia cuando este nivel del río y si el nivel está bajo pues lo informa con menor frecuencia para ahorrar batería esta es la aplicación que ve el cliente entonces las personas que manejan la cuenca de este río acceden a una aplicación donde pueden ver en cada afluente hay dos estaciones una que está aguas arriba otra que está cerca al pueblo y allí tienen el control de todos los niveles de la batería el consumo cuánto tiempo de vida le queda al sistema etcétera que normalmente puede funcionar hasta hasta unos 15 días por medio de la batería es decir si el panel solar se daña el sistema podría funcionar 15 días y estar informando aquí vemos una pequeña demostración de cómo funciona el sistema ahí están georreferenciadas las estaciones estamos viendo una de las estaciones que está puesta en una población cercana a la ciudad de Medellín en esta estación se está monitoreando la quebrada la marinilla y aquí se ven los eventos cuando el cauce del río supera el 80% se genera una alarma y hay entidades encargadas de realizar evacuaciones entre otras cosas por lo general entre estas 30 estaciones que ya hay instaladas funcionando hace un año aproximadamente se genera una alarma al mes todavía no ha habido ninguna que sea un evento muy grande pero sí se han requerido pequeñas evacuaciones en zonas rurales y el sistema está funcionando muy bien no genera falsos positivos y la región y los campesinos de la región están muy muy contentos con el sistema y pues nuestro propósito es que se pueda expandir al futuro a muchas otras más regiones del país doy paso a los demás y muchas gracias nuevamente Muchísimas gracias por ser interesante aplicación en este caso para monitorización de situaciones de catástrofes o de subidas de ríos que sin ninguna duda van a ser críticos y lo sigue siendo y por lo tanto la tecnología aquí nos puede realmente dar muy buenas soluciones ahora cogemos el avión en Bogotá y bajamos a Lima perdón de Lima no vamos ya directamente hacia Santiago de Chile y le vamos a dar la palabra a el doctor Cristian el doctor Cristian Díez director del MBA de los programas MBA de la Universidad de Chile hola buenas tardes a todos les voy a presentar la situación de 5G en Chile y una aplicación particular en educación primero al igual que varios de los países que ya presentaron Perú, Colombia y México en Chile todavía no tenemos operación de servicio 5G se han realizado varias pruebas técnicas no obstante de hecho aquí les muestro una publicación de prensa de una prueba que se realizó con Ericsson y Antel Antel es un operador de telefonía móvil chileno donde se lograron 24 GB por segundo en una prueba en nuestra escuela de ingeniería en la Universidad de Chile y se han hecho muchos de este tipo de pruebas y aplicaciones en distintos lugares pero como les mencionaba todavía no tenemos operadores porque la licitación de espectro que se iba a realizar este año fue suspendida en parte por la pandemia y probablemente lo que iba a ocurrir en 2020 o va a ocurrir a finales de este año o bien a comienzos del próximo año hubo también por parte del Estado chileno una consulta pública sobre un plan nacional de 5G de qué es lo que se espera que los diferentes actores propongan qué debería entregar esta tecnología tanto por el lado de los operadores los potenciales clientes grupos de interés y dentro de esa consulta aparecieron varios temas de los cuales algunos ya se han mencionado aquí Latinoamérica tiene una densidad poblacional bastante menor que Europa y una geografía en algunos casos bastante desafiante Chile en particular no es tan grande como los otros países que están presentando hoy pero sí tiene una característica que es un país extremadamente largo y con una densidad poblacional principalmente en el centro del país pero con actividades económicas muy importantes sobre todo en el norte donde se desarrolla la minería otra característica que tiene nuestra región son las poblaciones de bajo ingreso y eso dificulta su acceso a servicios como estos y por esta razón este tipo de planes lo que hacen es estimular la competencia bajar los precios pero al mismo tiempo entregarle una rentabilidad a los distintos operadores que explican su tecnología y existe una discusión también en torno a si debe haber duplicación de infraestructuras y debería ser una sola de forma tal de no duplicar o triplicar las inversiones al igual también hay una preocupación especial en Chile al igual que Colombia tiene problemas o desastres naturales por inundaciones en el caso de Chile son básicamente los terremotos y tsunamis cosa que compartimos con otros países de la región también y que se requieren sistemas de alerta y se está pensando en ocupar esta tecnología para ello varias industrias ya han hecho algunos pilotos en temas de industrias importantes de Chile una de ellas la minería Coelco es la principal operador de minería de cobre en el mundo tiene un yacimiento minero que se llama Divisionales donde es una de las minas más automatizadas del mundo tanto los camiones y las distintas partes del proceso que es la moler la roca procesarla colocarles ácidos cristian sube un poquito más la voz sube un poquito más la voz ahí me escuchan mejor perfecto muy bien te oíamos pero ahora tenemos mejor perfecto muy bien gracias por comentarme eso acá abajo podemos ver un centro de operaciones remoto donde se controla buena parte de la operación de la mina obviamente todavía hay personas ahí pero cada vez son menos y existen camiones gigantes que son manejados automáticamente donde hay muy importante temas como la latencia y el apta de este servicio porque si no el camión se queda medio camino en una cuesta o bien no dobla o se detiene a tiempo en caso de requerirlo y además este tipo de operaciones pueden estar a 5.000 o 6.000 metros de altura en medio del desierto de Atacama lo cual hace muy desafiante desde el punto de vista técnico por otro lado otra industria en la cual Chile tiene algún rol destacado dentro del contexto de América del Sur es en retail Falabel es una tienda por departamentos chilena parecida a lo que sería el corte inglés en España y este retailer inauguró recientemente un gran centro de distribución totalmente automatizado de 50.000 metros cuadrados es decir sin números también 5 hectáreas de centro de distribución donde existe un conjunto de robots que hacen el picking la formación de los pedidos su embalaje su rotulación con los códigos de barra para hacerle su seguimiento y posteriormente su entrega en este tipo de casilleros que pueden ver en el lado derecho donde después el cliente retira su producto ahora no obstante eso que suena muy eficiente y en algunos casos de disminución del empleo de reemplazo de empleos de personas hay un gran potencial también de ocupar esta tecnología no solamente para reemplazar personas sino para potenciar las capacidades que esas personas tienen en todos los niveles educacionales y en particularmente en algo llamado Internet of Skills en esto todavía hay algunos indicios de proyectos que podrían aplicarse sin coger uno de ellos que les quería mostrar es cómo se puede enseñar una habilidad vía Internet esto viene particularmente del Reino Unido donde hay un exo guante que permite que por ejemplo un pianista que es un experto en tocar el piano puede grabar los movimientos que realiza al tocar ese piano y ese mismo guante después que lo ocupe alguien para aprender a tocar el piano cosa que sepa exactamente el tipo de movimiento que tiene que realizar para poder tocar el piano con precisión en el caso de Chile existe una empresa que se llama Explorar que lo que tiene son una serie de aplicaciones para relevo aumentada en educación lo cual permite que los niños en su sala de clases puedan por ejemplo ver en una clase de biología a través de un iPad o un teléfono vía cámara y realidad aumentada ver en 3D y acercarse tocarse alejarse verlo por distintos ángulos diferentes elementos del cuerpo humano los músculos el esqueleto o los órganos internos de nuestro cuerpo y probablemente en el futuro podría también acercarse más a lo que es en el Reino Unido también existe la opción de hacer capacitación o entrenamiento enseñar a nivel técnico sobre cómo hacer reparaciones o tutoriales de competencias técnicas en diferentes industrias particularmente en Chile como les mencionaba la minería que es muy importante y también por temas de seguridad que la gente se entrene primero y desarrolle la competencia antes de estar expuesto a potenciales riesgos y en el caso de Chile existe un centro de la Universidad de Santiago no de la Universidad de Chile que por ejemplo tiene este prototipo de cómo usar correctamente un extintor con lentes de realidad virtual y la simulación de un incendio lo cual permite que la persona los trabajadores de una empresa por ejemplo sepan cómo operar un extintor sin necesariamente tener que llegar a la condición de tener que vivir un incendio pero colocarle situaciones realistas de baja visibilidad ruido tensión y una experiencia mucho más inmersiva de la que puede ser lo que puede realizar una persona simplemente hablando y explicándolo y para terminar en educación muchas universidades producto de esta pandemia estamos ocupando intensamente Zoom para hacer nuestras clases eso está ocurriendo en todo el mundo y lo cual está muy bien nos ha permitido pasar este periodo y poder entregar nuestros contenidos pero en realidad el camino por desarrollar es enorme hay una tremenda posibilidad de realizar implementaciones de 3D gamification y socialization que Zoom no puede realizar correctamente todavía y le vamos a dar la gracia a Zoom en su momento pero en realidad tenemos que acercarnos a cosas más parecidas como lo que hace la industria de videojuegos Fortnite logra convencer a millones de adolescentes y niños a jugar a interactuar a compartir con sus amigos a desarrollar habilidades y creemos que pronto deberían empezar a aparecer opciones de educación que permitan tener una realidad inmersiva y también recuperar la componente social que la educación tiene de interactuar con otras personas de una forma más fluida y más parecida a la que existe cara a cara eso es muchas gracias a todos pues muchísimas gracias la verdad es que muy inspirador de alguna forma porque hemos visto ya diferentes aplicaciones hemos visto soluciones vinculadas a Smart Cities a Smart Mobility en México soluciones de salud propuestas desde Perú en Colombia soluciones vinculadas a catástrofes y monitorización de impacto de la naturaleza y sobre todo ahora en Chile con esas líneas de industria educación o comercio si les parece oportuno vamos a pasar a un conjunto de preguntas no vamos a poder responder todas porque estamos ya en tiempo pero en cualquier caso sí que merece la pena dar una cierta revisión yo le pediría a Eduard Martín porque hay una pregunta que siempre está encima de la mesa el impacto del 5G en la salud yo sigo diciendo nosotros tenemos dos antenas electromagnéticas que se llaman ojos y que vemos unas justamente una parte del espectro que es visible y más allá de la infrarrojo ultravioleta estos son dos antenas dos antenas y además que tienen la capacidad de poder localizar y poder hacer mucho trabajo cada día por tanto Eduard ¿qué tenemos que decir sobre el 5G y su impacto en la salud de las personas? Bueno por el chat ya he ido respondiendo a varias preguntas estas en el chat les he dejado un enlace a GSMA los últimos documentos de GSMA sobre este aspecto yo focalizaría también un compañero de panelista contestado yo focalizaría la humanidad ha tardado mucho tiempo en afianzar una cosa que se llama método científico y creo que está bien o sea debemos utilizar lo que son evidencias científicas utilizando el método científico y alejarnos un poco de las presunciones el tema de la sí yo creo que tenemos el método científico y cuando descubramos otro método más siempre es posible pero de momento es lo que conocemos y la ciencia lo que no podemos en la ciencia es probar lo no ocurrido debemos de probar lo ocurrido lo que hay evidencias por una parte la OMS clasifica las ondas electromagnéticas y más concreta las radioeléctricas en el grupo 2B de los diferentes materiales que hay en el mundo el mismo grupo donde está la carne de vacuno a la lista está disponible para todos por lo tanto por ahí no se ha encontrado evidencias científicas de que realmente sean perjudiciales el hecho de que 5G se ejecuten los mismos patrones por ahí hay esta expresión que ha utilizado mi compañero y también nos han preguntado que 4G en principio es decir las bandas frecuenciales que utiliza 5G son no ionizantes por lo tanto están lejos de las bandas que producen radiación ionizante y por lo tanto que alteran la estructura atómica por lo tanto que calienta y por lo tanto que podrían ser dañidas para muchas cosas hablamos de los ultravioletas así en mi esquema que es un esquema que podéis encontrar por internet perfectamente se ve clarísimamente por lo tanto ahí no hay evidencia ni tan solo en las ondas milimétricas recordar que el tamaño el milímetro es infinitamente más grande que el tamaño de una célula y por lo tanto el impacto pues no lo sé necesitaría una evidencia científica y yo no soy mi médico por lo tanto por ahí tampoco hay evidencia científica hay que continuar trabajando como siempre se ha hecho por supuesto y cuidando y viendo estos momentos no existe evidencia había por ahí otra pregunta por resumen Josep Miquel que decía en Suiza lo han prohibido no en Suiza no han prohibido 5G es un cantón de Suiza saben que Suiza es un estado confederal hay un cantón de Suiza que ha pedido la revisión de un procedimiento para esto igual que en Bélgica por lo tanto no existe evidencia de que exista daño ni evidencia ni porque además como ha dicho un convenio mío los patrones y recordar que también hay una respuesta muy buena que donde nosotros recibimos más impacto es en la oreja con nuestro smartphone la estación base está lejos también por lo tanto sí que es cierto de que desde ahí cuando tengamos más antenas menos pequeñas con menos potencia pero más el esfuerzo que va a hacer nuestro smartphone por llegar a una antena que lo hace que por eso a veces se calienta y consume mucha batería va a ser menor por lo tanto incluso debería haber un efecto no sé qué opinan mis compañeros pero debería científicamente haber un efecto bueno en este sentido Pues muchísimas gracias Eduard por esta aclaración porque creo que era importante ha habido también preguntas respecto al tema del despliegue físico doctor Jaramillo doctor César Vargas países con neurografía diferente situaciones complejas no solo entornos urbanos que es muy fácil desplegar antenas ¿cómo qué estrategia deben hacer los países para implantar 5G? Si querían principalmente es la conjunción de las diferentes tecnologías ya que 5G va a servir de una tecnología que va a tener compatibilidad con las otras tecnologías las que llamamos por debajo de 6 GHz entonces esa conjunción nos permitiría en principio tener la cobertura más amplia y además nuevas tecnologías como podrían ser los satélites de órbita baja que se pudieran empezar a desplegar Bien ¿Algún comentario? Sin duda es es muy importante a veces hablamos de 5G mucho sobre la inteligencia artificial o capacidades que son muy asombrosas pero por ejemplo en países como Colombia precisamente como lo comentaba Eduard Martín anteriormente es mucho más fácil desplegar enlaces inalámbricos que fibra óptica para llegar a buena cobertura de manera que la mejora del internet en sí es una de las ventajas grandísimas que tendría el 5G en países con dificultad de cobertura de internet y eso lo esperamos ansiadamente aquí en Colombia Bien muy bien muy interesante porque eso significa que por tanto la tecnología va a estar disponible para desplegarse Ahora les voy a preguntar al doctor Quisar Díez y al doctor Peter Yamacuava sobre las aplicaciones y en este sentido doctor Peter Yamacuava ¿Cómo ve? Aquí tenemos dos desafíos si la tecnología está disponible tenemos un desafío de absorción por parte de los usuarios pero también por parte de los gestores empresariales para desarrollar nuevas aplicaciones ¿Qué estrategias de alguna forma se deberían desarrollar para que las empresas incorporaran el 5G dentro de su estrategia como están incorporando Big Data o están incorporando Artificial Intelligence Es una pregunta a los dos Peter Yamacuava y Cristian Díez Las estrategias empresariales y sectoriales que ya hemos visto que hay sectores que van a ser mucho más susceptibles a adoptar dadas las bondades del 5G Claro Joseph gracias Mira es muy importante por eso al hacer esta presentación que hay un aspecto de liderazgo de liderazgo de visión de la importancia de que la tecnología 5G puede ser de gran beneficio y puede transformar no solamente al sector salud como lo ha explicado Cristian al sector educación a muchos sectores ¿No? Se dice que si hay una inversión en tecnologías de este tipo puede incrementar pues en un porcentaje del Producto Bruto Interno Entonces parte de la visión y de crear conciencia en digamos en los gobiernos de la importancia de que la tecnología puede transformar digamos a los sectores y es importante que desarrollen políticas agresivas de promoción a la adopción de estas tecnologías no solamente promoviendo la la oferta sino también promoviendo la demanda ¿No? Por ejemplo hay que capacitar a los médicos también tienen que motivar se han mencionado muchas aplicaciones los médicos y otros sectores también tienen que tener las facilidades de aplicaciones para que justamente cuando se despliegue como también lo ha dicho César Daniel hay que buscar realmente la combinación de varias tecnologías de la tecnología satelital de órbita baja sobre todo por ejemplo en Perú que es un país donde digamos las características geográficas son bien complicadas entonces hay que tener una planificación una visión integral el gobierno tiene que estar consciente de promover políticas que promuevan digamos la adopción rápida de tecnologías como 5G y formar por último yo soy hincha un poco de la experiencia que tuve en Japón de cómo se desarrollaron en su momento las tecnologías móviles cuando nadie apostaba por ellas y yo estaba viendo allí estaba trabajando en un proyecto y de telecom y ellos tuvieron la visión de formar un ecosistema un ecosistema que promueva en forma integral digamos tanto de la oferta la demanda y los actores gobierno promoviendo el desarrollo de las telecomunicaciones y en este caso el 5G por allí sería el camino para mí En esta línea Cristian tú ya apuntabas también un elemento del cambio en las empresas pero también el cambio en la educación y por tanto ahí vamos a ver una nueva luz lo digo porque todos somos universidades estamos educando presencialmente estamos educando ahora virtualmente por la situación del COVID pero lo que está claro es que 5G nos da realidades específicas voy a poner un pequeño ejemplo en una de las clases que estuvimos dando en el acuerdo de San Lasalle de los alumnos estuve un otro día en el 22 Arroba porque claro tenía que visitarlo para estudiar digitalmente lo estuve con Google Air acompañando y visitando caminando por el 22 Arroba que es el distrito de la innovación para mostrarles digo esto como un ejemplo que Cristian tú ya lo apuntabas hasta el límite por videojuegos es decir cómo realmente crear realidades inmersivas tanto me ha gustado mucho la explicación que dabas también de la persona aumentada en el fondo es como yo en la competencia básica la incorporo capas de tecnología pero obviamente en tiempo real para poder realmente tomar decisiones ¿cómo ves esa línea Cristian? Bueno en mi opinión las universidades tienen un rol fundamental en esto forma parte obviamente de un conjunto de otros factores que incluye los operadores móviles las empresas que están desarrollando aplicaciones específicas basadas en esta tecnología y el Estado que tienen que incentivar regular e invertir para un camino y creo que el rol de las universidades tanto públicas como privadas en esto es primero formar profesionales que acércate el micro acércate el micro creo que estas universidades tienen que preparar profesionales que conocen estas tecnologías y son capaces de llevar ese conocimiento a la empresa particularmente en mi caso como director de MBA y sé que si queremos formar potenciales directivos un directivo del siglo XXI no solamente tiene que saber lo básico de contabilidad y de marketing sino que tiene que entender cómo la tecnología afecta el modelo de negocio y su industria la cual le presenta oportunidades y desafíos y tiene que estar preparado para eso y dentro de las muchas cosas que hace una universidad ese es un rol que queremos tener Perfecto pues muchísimas gracias por todas las contribuciones la verdad es que ha sido realmente interesantísimo estar en los cinco países sincronamente hablando descubriendo conociendo de hecho me atrevo a decir que hemos hecho el primer espacio de un metacampus donde cinco universidades han estado compartiendo conocimiento compartiendo además con personas no solo de nuestros cinco países sino personas de Argentina comentaban personas de Brasil nos han estado también escuchando y por lo tanto allí también tenemos luz de cómo colaborar dentro de universidades ha sido un verdadero placer doctor César Vargas doctor Daniel Jaramillo doctor Peter Yamakawa doctor Christian Eduard Martín muchísimas gracias un placer muchísimas gracias también a los técnicos recordar siempre a los técnicos Tomás y a los organizadores Carmen Adán y Alessandra Aguillo que han estado detrás como siempre para asegurar que este acto de hoy fue un acto que ha sido retransmitido en YouTube en live y que por tanto tendremos colgado y que por tanto podremos recomendar a aquellos que no han podido asistir ahora aunque hemos tenido muchísimas personas que lo han hecho muchísimas gracias estamos en contacto y hasta muy pronto muchas gracias gracias a todos hasta muy pronto gracias hasta luego gracias Leo gracias cuídense gracias gracias gracias